¿Qué tal mi gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Y además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de toda Latinoamérica. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, el cantante colombiano Faye se vuelve loco. Creo que ya sabían que para nadie no es un secreto que todo aquel que sigue a estas famosas redes, mi gente, han escuchado de que siempre hay un rumor con la bichota Karol G y Faye que se están o no están. Pero en este video vengo a contarle que el artista colombiano Faye acaba de casi confirmar su relación con la bichota Karol G, donde cada cosa que dice es para ella mi gente. Y cada vez se aclaran más estos rumores y están más cerca de que sea cierto mi gente. No estoy confirmando nada, recuerden que solo les traigo lo que me llega, pero primero leamos estas palabras de Faye. Yo no entiendo si sigo tomando, ¿por qué no te olvido? Al parecer si mi gente tenían una relación, pero hubo una ruptura y Faye no ha olvidado a la bichota Karol G, por la cual él pone estas palabras en su Instagram. Recuerda suscribirte al canal y darle un buen like.